En directo. Voy a poner el Twitch en el móvil, voy a ir aceptándote. Por favor. Oh, si te puedo subir el volumen. ¿Cómo se aceptaba en Steam? Por mensaje. Ah, es que lo han cambiado, antes no era así. Y yo, me pone malo, lo de darle al alto y que se salga... Voy a bajarle el volumen un poco al juego, que me está ahí petando lo que viene siendo un pulmón. ¡Histia puta! ¡Nivel 42! ¿Qué? Ah, con este personaje. ¿Qué cojones? 42 con este personaje. Con Mayas hay... Con este personaje. Sí, a Mayas lo tengo a 50. Ah... Oh, fuck. ¿Me oye? ¿Me oyes? No sé... Ah, vale, vale, vale. No se oye por algún momento. Eh... A este lo tengo al 1. Esto es una mierda. Eh... A Mayas es 42. Esta es 31. Esta es 37. Mayas 50. ¡A la negra! Es que me apetece jugar con Mayas. Juega con Mayas, yo qué sé. Si tengo habilidad, tampoco. Eh... A nivel 11. Ah, no sabe... ¿En serio? ¿William? ¿Bill William? ¿En serio ese era su nombre? Sí. Qué horrible. Más mal que nunca lo dijera. ¿Qué? El tío era un trolazo en el juego, eh. Estaba en el ascensor y dice... ¿Y creéis que esto es una apocalipsis zombie? ¡Puah! Tenía que haber visto la apocalipsis zombie del cuarentidao. Eso sí que fue uno grande. Se gira a Zoe y dice... ¿Hubo una apocalipsis zombie antes de este? Y se queda mirando y dice... No. Y ya está. ¡Hijo puta! Ah, por cierto. No sé si lo sabías, pero... ¿Qué? Hola, soy Zoe. ¡Oh, Dios santo! ¡Ay, qué gracia es aquel! Hombre, tú eres Bill, quiero decir. También, sí. Un segundo. Voy a rellenar la botella de agua y ahora vengo. Mientras que esto carga. Toby, cállate. Salto ya. Ya estoy Antes de darle a listo Que habilidad tengo con esta Para Puesta El gato Vale, listo Antes de que No, si, da igual Si, se activa solo Dime que tienes puesto La habilidad del gato No, no la tengo Oh, Dios En cuanto te ves un gato Que se llama escalofrio Póntela Póntela ¿Por qué? ¿Qué hacen? Cuanto el asesino Te está mirando Se activa Esté a la distancia Que esté Vale, eso es para Claro, que se está acercando A tu generador Se activa el gato Y te da tiempo a esconderte También tengo con esta El sprint Que corro mucho más Cada X tiempo Otra habilidad Que está guapísima Que cuando te agachas No hago nada de ruido Aunque esté herido Que esa, eh Está bien, está bien Pero lo que pasa Es que esa habilidad Es del otro De que parece Entre negro Chino Chino Ah, una función Una función Extraña Entre charas Vivo Una mutación Genética Y de cuándo Te has comprado el juego ¿Cómo? ¿Cuándo te has comprado el juego? ¿Has estado de oferta o algo? No, me lo he comprado Ya está Me lo compré el sábado pasado ¿Y qué pasa? Que estamos juntos ¿Por qué te estás moviendo ya? No lo sé No, es que no tiene Estoy yo Está girando mi cámara Y te veo por ahí en plan Hola Hola Bueno, te aviso Cuanto tenga Cuanto Venga para acá Vale Contra Me acabo de poner llamada Casi fallo Por cierto Me va mal La aguja O sea, se me da con lag Vale Pues yo casi fallo Madre mía Que por cierto No sé si lo sabes Pero Cuanto ya haga X nivel Con un personaje Te sale Como la maestría en naranja Y la pueden aprender Cualquier otro personaje Estoy viendo Es una cazadora La he visto ahora mismo De frente Al lado de la cosechadora Pues no está mirando Para acá No ¿Qué lo hacemos? ¿Qué lo hacemos? Primero En la boca Boom El generador está ahí Vale A uno ya lo ha pillado En serio ¡Ey amigo! ¡Ey amigo! Sí Yo no puedo sprintar Si no gasto el sprint Jaja Se está colgando Mucho está tardando A lo mejor se le escapa Y todo ¡Mierda! Voy a ir para allá Vale Está viniendo De frente Yo que tú daría la vuelta La veo La veo La veo Mierda para acá ¿Está cargando el hacha Hacia la nada? ¿Pero qué pit? Baja por él Lo voy yo ¿Me estoy yendo yo? He gastado el sprint Esto es lo salvo ¿Dónde vas? ¿Lo salvo? Sí ¡Ey! ¡Es tu copia! Ya Mire que se ven pocos builds Me gusta build la verdad A mí me encanta estéticamente Pero mi favorita es esta Es mech Es que siempre me cojo Juegos de guía A los videojuegos Menos en Left 4D En Left 4D me cogía O al O al coach O a build No veo otro generador Por cierto Tiene puesta La 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 señora hachas Tiene puesta la habilidad De que Nos curamos Unos a otros más lentos Vale Joder Es buena tirando hachas Lo que no sabe Es que yo he aprendido De Neklo Y tengo caderitas En vez de La tiré el corazón Se escucha El canturreo De la Y si la tienes muy cerca Se oyen las dos cosas Y te pone malísimo O no Ya le ha metido El gañcho La espalda Y hace el subnormal Se está No No Haced los gestos Yo también lo hago En plan Podéis venir Se está yendo Yo tengo el generador a la mitad Esto Me está viendo ¿Verdad? Ah pues no No me está viendo Me encanta Me agacho Y nadie me ve Y eso que voy de azul Quiero decir Me debería de verme ¿Esta eras tú? Lo tengo casi Tengo casi listo ya Listo Supongo que irá Oh no Viene para acá Está cargando el hacha Toma En la boca He visto como le metí el hacha En la boca Le ha dolido Le ha dolido ¿No? Le ha dolido un poco Otra vez Está lejos Está lejos Puedo meterme aquí dentro Esto es mío Yo soy yo O encuentre una Vale Le han pegado un hechazo Nada La función principal De este personaje Es el que yo llevo Era ir a rescatar a la gente Porque Por el sprint Y esas cosas Pero es que Ve por la derecha La linterna Una mierda En contra de Curry Ve a por ella Que la tía se ha ido Antes de que le mate Y tú Pero no has jugado La primera vez Al juego este Que madre mía Que mierda Va por vosotros Hostia Pero hostia Va corriendo Si, si Ya la veo Lo que no sé Sabes que yo tengo La técnica de camuflaje Me agacho Y no me ve Eh, buena Le ha tirado el tablón En la cara Anda que no te Te dan mil puntos Por eso O por lo menos Antes te lo daban No sé ahora Uh, esta Esta cazadora Es muy mala Esta va Delante de mía Y no me ha visto Está un poco Cegata Pero la puntería Que tiene Eh ¿Qué coño Corre? Bueno Hasta acá Por el generador Que mala es Tío No Es que la estoy cegando Vale Ay, se me ha roto El Fuck Vaya mierda Es que es un malísimo La linterna Mierda Vale, puedo hacer Otro generador Venga, dame un poco Ja Me ha matado Da igual Vamos Te ha desenganchado No, la han soltado Ahí la hay Vamos Cortito Yo me estoy levantando Tira uno Ven, ven, ven Ven, que así pueda Que estamos quitando Un poco Con ella Lleado Ahora te voy Yo pa' allá Voy yo pa' aquel lado Levántame Que me queda nada Agáchate No, no, no Agáchate Morre Se viene la técnica Me agacho Y no hago ruido Por la habilidad No sé, tío Yo prefiero Te quedamos tuyo ¿Eh? Tengo un generador Allí al fronteo Que está activado ya Viniendo por mí No, que Está, ya está en la mía Lo que pasa es que está ciguísima ¿Puedo activar? ¿Tú te acuerdas Donde había otro generador? Si te digo la verdad Ahora mismo Me preocupa más que Que no tengo nada Pa' curarme ¿Qué es esto? Yo tengo un botiquín ¿Qué es esto? ¿Me tiene puesto Los huesos rotos Y sangre Que va Full build De asquerosidad No se cae ¡Eh, me, 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 me! Si te estás bien No te veo Ah, hola Por cierto Cuando traiga botiquina y todo eso Nunca los gastas del todo De que déjalo siempre un poquito Y así te lo llevas y lo tienes para otra partida Es una técnica que aprendí en Vietnam, me la enseñó una rata. ¿Una rata? Si, si, una rata. Vamos, es un botiquín de estas mierdas. Y yo he gastado la Nintendo una para nada. Tiene que haber un generador por aquí. Allí hay uno. Si, pero está hecho. Tranquilo, no nos está viendo. Estás de todas tuyas. ¿No te imaginas? Ah, el gato no se activa con Mayers a nivel 1. ¿No? No. Pero por ejemplo con el invisible y todo eso sí. Coño, es que es con Mayers. Es que Mayers es la broma eso. Es que Mayers es la broma eso. De que te está vigilando y nunca lo sabes. Pero a nivel 2, nivel 3 si lo ves. Tiene que haber por aquí. Perdón tío. No hemos separado, eso no está bien. No, voy del tatuio, voy del tatuio. Lo que pasa es que no quería saltar por la ventana que hace ruido. Ah, si saltas por la ventana. Allí hay un generador. Y aquí está la trampilla. Nos ve. Ah, por ti creo. No, no. Que te iba a decir. Está visto. No, no ha visto a ninguno. Iba a decir algo importante y se me ha olvidado. Ah, mira. Hay gente viéndonos en el streaming. Buena gente. Cállate que se van por otro lado. No, se van ahí del streaming. Cuanto nos vean manca. No, se ha ido la otra por el otro lado. Si, si, le he visto, le he visto. Se ha ido para acá al lado. Es para acá coño. Estoy haciendo aquí otro generador. Da igual. Otro? Pero si solo falta uno. Si estamos los dos. Si, pero bueno. También es verdad. Lo que pasa es que no quiero gastar el Spring. Tío, pues si te iba a decir algo y se me ha olvidado. Se me ha olvidado. No está viendo. De hecho está cargando el hacha. Yo todo tranquilo. Venga, nos vemos. Hola. Me he quedado quieto delante suyo en plan. Buenas. Que te iba a decir que si pasas la trampilla sin correr, no haces ruido. Vale. Vale. Te lo he dicho. Ahora esa hija de puta lo que va... Lo que va... Lo que va... Lo que va a hacer esa hija de puta es quedarse ahí que no cuesta. Nada. 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 Te queda a ti mucho de eso. Ya está. Me voy a intentar soltar. No, 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 no. No, 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 no. Levanta. Hazme caso. Vete. Total. Yo ya no necesito puntos de sangre. No me ha visto. Si te ha visto. ¿Dónde está la puerta? Buena. Vete por la trampilla. La trampilla está a mi izquierda. ¡Cállate! ¡Corre, papu! ¡Corre! 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 ¿Dónde está la trampilla? ¡Eh! Me he soltado el gancho y estoy curado. ¡No te he soltado yo del gancho! No, 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 no. Pero mírame. Que estoy curado. Que no he recibido golpes. ¡Sí, lo sé! ¿Y eso por qué? La han cambiado. Antes la había... Es que tengo... ¿Dónde está la puerta? La estoy abriendo. Ah, por cierto. No, no, no. No la estoy abriendo. Me está viendo. ¡Hostia! Que ganchazo me ha metido en la espalda. Ya está. Me ha cogido. Sí, sí. Voy a abrir la puerta. Bueno, no. Me está viendo, ¿verdad? Me he enganchado. ¡Ah, genial! Es decir, voy a abrir la puerta... No. Vale, no te ha visto. ¡No te ha visto! Sí, te ha visto, creo. Te digo, ¿cómo no me va a ver después de 40 horas ahí dando vueltas? Mira. A mí me da igual, que me mata a mí. Vete por la trampilla. Está... Más adelante a la derecha. Ah, bueno. Más adelante a la derecha. Nah, deja. ¡Ya estoy muerto! Estamos los dos muertos. Así tú te puedes ir por la trampilla. Sí. Pero está en el quinto pino. Va ahí... Arrastrándose. No estamos muertos. Llego la leche, eh. Estoy con la araña ya. Me está pegando un golpe en la puerta, en plan de que me escape. Por favor. Suéltate. Suéltate que se abra la trampilla. Vale. Álvate tú. Venga, la trampilla se está abriendo. ¡Rápido! La estoy esquivando. La estoy esquivando. ¡Me he escapado! ¿Eh? Sí, por la trampilla. Creo que me ha dejado... ¡Buena! Creo que me ha dejado escapar porque ha empezado a pegarle golpes al aire. ¡Qué buena, coño! Sí. ¡Sí! ¡Sí! Espera. ¡Ha tomado por culo! ¡Sal de ahí! Te he salvado. Te he salvado. Me cago de leche. El hachazo iba... Iba a mí. Pero te la ha dado a ti al final, ¿sabes? Sí, sí. A ver qué tenía de habilidades. Carnicero, chapucero... Y escalofriante. ¡Ah! Con razón no llamó al corazón. No llamó al corazón. Es que yo solo estaba escuchando el silbido. Claro, porque tenía habilidad para no hacer ruido. Lo escuchaba el corazón cuando estaba muy cerca. Es así, sí. Esa habilidad se suele poner con Myers. Voy a seguir subiendo niveles con esta señora. ¡Mira esto! Esta habilidad, ¿eh? Es de Jake. Logras concentrarte y entrar en un estado de meditación con el fin de atenuar el dolor. Los gruñidos provocados por el dolor se reducen un 100% en cualquier momento. Me hieren. Me quedo... Y no hago ruido. Es de Jake. Pero me voy a poner con esto. Porque puedo. Y voy a subir de nivel. Vale. ¿Cuál es la siguiente habilidad? ¿Esto qué? Lupe de cristal. No me interesa. Carne de resbala. Es una mierda. Venga, nivel 12. Aro entretejido. Un aro de llavero. Dice, no pierdas la llave con la muerte. Pierde en su lugar este accesorio. ¿Eso qué tiene? ¿Eso qué hace? Que si llevas la llave y mueres, no pierdas la llave. Pierde ese accesorio. Pierde ese accesorio. ¿La llave sabes para qué? No. La llave para... Si le doy inicio a juego me hay uno... Es para abrir la trampilla cuanto... Cuanto no puede abrirla porque te faltan generadores y esas cosas. Y con la máxima llave creo que nada más que empezar la partida puede abrir la... La DS ya escapáis todos. Coño. Hay un logro que ha eso, creo. Mira. He conseguido una habilidad familia. Desbloquea el potencial de... El aura de un superviviente a la que se revela al resto de supervivientes. No, esto. Sentido oscuro. Desbloquea el potencial de la habilidad de analizar auras cada vez que se complete un generador. El aura del asesino se te revela durante 5 segundos. Si, esa creo que la llevaba con el otro personaje. O sea que cuando yo activo un generador... Se le ve al seno. Si. A ver quién la llevaba. La vez la llevaba con Jake. La llevaba con Jake. Mira llevo. Lo conseguiremos. Sentido oscuro. Y rezagados. Ni idea. No... Pero si le ha habido. Pero si le ha habido. Si. Lo ha habido bien. Si. El planza. La probabilidad de cada vez mayor de Wii con éxito te llega el planza de Wii. Ah. Ya sé por qué me he curado antes. Adrenalina. Es la habilidad de Mech. Es la habilidad de Mech. Cuando estás a punto de escapar una energía inesperada te invade. Te curas de un estado de salud y corres a un 150% más rápido. Más rápido. Más rápido. Es que hay un espectador. Hay un espectador. Por primera vez hay alguien viéndome. Si. Hay alguien viéndome. ¿Y cuánto llevo streameando? Ah si. Bastante horas. Creo que llego a 100. Lo de la muerte. Si. Lo voy a aceptar y. Lo acepto y lo invito, vale. jajaja. Vamos a ver. Cómo. Iván Steen. Añadir a la gente. Añadir un amigo Solicito dependiente Aquí Vale Lucas 123 Se supone que ya te lo he enviado Lucas Lo he invitado a la partida La tengo que... no te puedo invitar desde... la tengo que crear yo Creo yo la salve No tarda nada, vamos Sobrevivir con amigos Soy invitado a los dos Todos los dos Madre mía Mira el rango Eso es que ha subido a nivel de 50 con ese personaje dos bazas creo O tres, son tres rayitas? Casi nada Joder Venga dale Si, si le doy Pues voy a seguir jugando como... como esta Yo con este porque es el único que tengo subido Voy a coger una cosa... para que este no ladre el perro Ya, ya he ladrado Eh... Me ha sacado de la sala Te ha sacado de la sala? Y... Párate No lo se Que raro Venga Párate Párate Eh... Lo voy a decir solo... Bueno Lucas Creo que me está escuchando Voy a crear otra vez la sala Que le han echado a mi amigo No, a mi amigo Te vuelvo a invitar No... no pasa nada Lo que me extraña es eso Que... Que te haya echado Eso no... Bueno... Eso lo arreglaron hace un montón de parches Y se... Me ha echado Porque no ha validado La conexión de ISTEX No se que no es cuanto Tu internet Seguro Sigues teniendo el internet de antes ¿Verdad? Claro Pues... A lo mejor te has echado por algún de estos Bueno tu internet Creo que tenia también la barra yo en naranja Yo también tenia la barra esta en naranja Pues entonces ha sido por eso No... Vale... A ver si se une... Lucas ¿Me llevo el botiquín o me llevo... A ver si se une... herramienta desgastada. Para los generadores. Lo que tu ves. A mi me da igual. Yo no me llevo objetos de normal. Hombre, yo creo que está bien llevarse algún objeto, ¿no? No, hombre, no pasa nada, Lucas. Sí, si quieres llevarte, llévate el que tú quieras. Yo esta vez me voy a coger a este. A ver qué tal. Con este puedo romper los ganchos y reparo más rápido. Ah, que a Mesh también le tiene a nivel tropeciento. Eso está bien. Ah, y con la sangre en la ropa de haber subido de rango. Está bien. Creo que él sabe un poquito bastante más que yo del juego. Venga, me voy a llevar mejor el botiquín porque si no. Ah, ok. Venga, dale. ¿Ha ido? Sí, dice que tiene que reiniciar el PC, que juega más más o menos las partidas. Venga. A ver si carga. Cuatro segundos. Usamos chat de... Creo que si lo... Si hacemos un grupo de... Eh, mira, añadir un amigo para crear un chat de grupo. Sí, sí, pero parece que reinicio el ordenador. Me ha preguntado que si usamos Discordioso. El problema está en que Discord no me va. Ojalá me fuera. Ah, y por cierto, a ver si reconoce a este personaje. ¿Cómo se llama el negro este calvo que deja? ¡Pildras! 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 ¿Hay alguien que tuviese aquí la skin de Luis? No, ¿verdad? No. No lo sé. Qué pena. Porque Luis molaría bastante. Bueno, falta... Sí, falta gente. Sí, falta gente. El detective Tab le puede quitar el sombrero. ¿Qué es? Espérate, me voy a coger... Espérate, aquí. No sabía ni dónde era. ¿Qué ni dónde era? Eh, objeto... Ah, a ver. Ha sufrido ya en las carnes el memento mori. ¿Eso qué es? El memento mori que el asesino te puede matar con sus propias manos sin tener pulsa gancho. Ah, eso lo he visto en un vídeo. Es diferente este tipo de memento mori. El más básico solamente te deja matar al último superviviente. Y el más bestia te deja matar a todos conforme los tira al suelo. Coño. Pero te dan muchísimo menos puntos. Hombre. Pero eso sí, mola muchísimo. Hay algunos que dicen... Madre mía. La... la enfermera lo mata con sus propias manos, ¿no? La enfermera le hace... creo recordar a un Darth Vader. Le ahogaba con el DS. Ahogaba. O sea, le estrangula, ¿no? Sí, pero sin cogerlo. O sea, creo que lo levanta en el aire como un Darth Vader. Ah. Oye, ¿se va a unir alguien alguna vez? No lo sé. Bueno. Mientras tanto voy a mirar. ¿Esto qué es? ¿Esto no puede estar pasando? No habrás... Eh... Mira, una llave rota. Mira, una llave rota. ¿Tengo alguna... llave buena? Ah, vi. Es verdad que el inventario no se compartía entre personajes. Cada uno tenía el suyo. Claro. Mmm... Me van desbloqueando con las... de las habilidades. Sí, es cierto, es cierto. Sí, es cierto. Y con este tengo la voluntad de Hierro 1, que es su propia habilidad. Y la tengo a menos nivel que con la otra. Yo flipo. Pero tengo Sabotador. Desbloquea la habilidad. Dice aquí, mira. Eh... Formación del personaje. Al final, Bill decidió sacrificarse para mantener a los demás a salvo. Esto de Left 4 Dead. Sí. Nunca encontraron su cuerpo y lo dieron por muerto. Nadie sabe que Bill aún tiene algo que siempre ha deseado. Un enemigo a lo que enfrentarse. No tiene ningún sentido. En el trailer sale muerto. Pero bueno, me vale. En el trailer sale muerto, ¿no? Sí, sale muy muerto. Sí, sale muy muerto. Sale rodeado de tres tanques sangrando en el suelo. Coño. Muere con uno el hijo puta. Sí, sí. Pegándose contra tres tanques. Que con uno ya no es... No solo tres tanques, tres tanques más una borda de zombies. Jajaja. Joder. Pero activa luego el generador. Y luego en Left 4 Dead 2 te lo encuentras los otros tres supervivientes. ¿Cómo que te lo encuentras las dos tres? En Left 4 Dead 2 te encuentras a Luis, a Zoe y a Francis. Y dicen que es un antiguo amigo suyo que se sacrificó por ellos. Y si te mueves por el mapa te lo encuentras tirando suelos a Bill. ¿Que si te mueres? ¿Eh? ¿Que has dicho que si te mueves? No, que si te mueves por el mapa. Hay un sitio en el que está Bill muerto. Eso sí es un secreto, ¿no? Bueno, secreto. Está en el generador primero que te encuentras. O sea, si está al lado. En plan, recuerdo. ¡Está aquí! ¡Está aquí! No está escondido en un arbusto, no. ¡Aquí! Aquí. En plan, está el generador y detrás hay un callejón, ¿no? Pues en ese callejón. Ese callejón. ¡Ea! Donde reventaron los tanques. Ya pues ahí. El trail está guapísimo, la verdad. Se ve como se tira con una bomba en la mano. Vale. Vale. Ah, por cierto. Soy la señora de color. No sé si Twitch banea por decir. Con esta señora puedo romper ganchos. Y me puedo auto curar. Y te puedo auto curar. Joder. Lo de romper ganchos no es de esta. Es de... Del otro señor. Vale. Los... Totems. ¿Esto para qué sirve? Los totems hay alguna habilidad de algún asesino. Que... Que si le rompe el totems, se le rompe la habilidad y no la pueden usar. No puedes saber cuáles son y cuáles sí. Vale. Yo los totems que... Además te dan puntos. Mira, ha aparecido uno. Me ha dado... Una bonificación de reparación. Ah, sí. Eso es habilidad de... Del que lleva una corbata. Bueno, uno lleva una corbata. Que llevo el generador a la mitad. Oh my god. Y yo también a la mitad, pero me ha visto. ¿Quién es? De las trampas... El pie. El tram... Trampero. ¿Qué pasa? He dado una vuelta en el sitio y lo he perdido de vista. Y ahora está... Tú estás riendo y estás delante tuya. Ja, ja, ja. Toma. Sí, sí. Lo tengo delante. Se le ha liado con un giro de cadera. Maravilloso. Hasta allá lo tenemos. Vale. Está... Lo tengo delante mía. Se está poniendo una trampa. Está en la casa, perdón. Sí, sí, sí. He visto cómo le metían el llamazo al otro. Toma. Gran prueba de habilidad. Sí, buenísimo. Hay otro generador. Allí hay otro. ¿Has visto ese generador romper? ¿Has visto ese generador romper? Sí, lo ha roto el generador. No, soy yo. He fallado. Ah, que has fallado. Vale, vale, vale. Bueno, ya lo estoy reparando. Vale, ya está. Yo estoy... ¡Qué capullo el otro! Pongo, segundo generador. Eh, se ha escapado. Lleva la estaca. La habilidad de la estaca. Que cuando te coge el asesino, por primera vez te puede soltar. Que tío, más tonto. Has fallado las dos veces. Le voy a romper este gancho. Ah, es una cosa que me da mucha rabia. Antes cuando rompían los ganchos no los podía volver a usar. Ahora sí. Vale, veo al... Tío este. Y ese gilinito que ha pegado Bill. Oh. Venga, por lo he roto un gancho y voy a ir a salvar al señor ese. Eh, por cierto. Con esto puedo romperle las trampas. En cuantito vea una trampa se la cago. Tío, vas a ver. Estoy escuchando el latido. Ya, yo también. Da igual. Me la veo. ¿Halo? En cuantito vea una trampa se la rompo y no la puedo usar. Está viniendo a todo, hostia. Pero ya se ha ido. Amiga. Te quieres quedas quieta que te cure yo que te curo más rápido. Eso es. Gracias. Si no vas corriendo no se... No, no hacen ruido. No hacen ruido al saltar por... No. Vale, a otro lo han pillado. Aquí está otro generador. No tengo esto, la caja de herramientas. Y tardo 20 horas en romperle las cosas. No está más. Romperle un gancho. Un gancho. Una trampa está siempre bien. Pero es que tardo mucho. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a fallar y vas a ir a por el tío, ¿vale? Ah, empiezo de cero. Sumo de naranja. Has puesto una trampa. Por favor, sumo. Amigo, please. Vale. Fallao. Tardo, estará viniendo. Lo ha sacado, ¿no? Eh, what? Pasa. Me está viendo, me está viendo. Giro. Ah, nada. No se lo ha podido liar como antes. Ha aprendido. Ha aprendido a aprender. Mira, eh, lleváis ya reiniciado el ordenador. Está viándonos. Vale. Me va enganchando. Sí, me va enganchando. Oye, esa señora se va a soltar algún día. Es que está fallando. Es que está fallando todo el rato los golpes. Es que es muy triste. Sí. Te estoy viendo, te estoy viendo. Oye, cuando activé esto, voy a pasar. No, ven ya. Que se lleva la otra. Bueno, claro, el del fondo... Vale, está muy lejos. Sí, sí. O sea, cuando activo un generador, se le ve. Lo veo. Está faltando el viento pino. Eh, te voy por ahí. A ver qué tal. Hecho de menos a los que ponían trampas debajo tuya. Ya le está. Ya le está metiendo la araña en el pecho a la otra. Le está ahí esperando. Uy, te está poniendo trampa delante de ella. Esa es... Ya. Hola, buenas. Hola, cállate quieto. Madre, está usando el botiquín y todo. Bien. Qué bien, qué bonito. Cállate, anda. Está viniendo para acá. Sí, está viniendo para acá. ¡Hola! Hostia, que viene. Sí, sí, va todo enfocado el tío. Hostia. Sí, sí, pero que yo he soltado esta. ¡Ja! ¡Corre! Mire, le desactivo la trampa que me da puntito. Señora, please. No corre hacia ahí. Por favor. Por favor. Por favor. Cúrate, necesito. Esta ya muere. Vámonos. Ve pa'lante, que te estoy viendo. ¿Tienes botiquín? No, no tengo botiquín. Te curo. Todo pero, todo lo haría. No tengo botiquín. No tengo botiquín. No tengo botiquín. Sí. No tengo botiquín. Lo voy a buscar a Joe, que tengo la habilidad de empatía y puedo ver cuánto está herido. Ahí está. Joe, colega, deja el generador que te voy a curar, que es más importante. Vale, me ha pasado por encima mía. ¡Joe! ¡Joe! ¡Please! ¡Joe! ¡Anda, mira! ¡Uuuh! ¡Una caja de herramientas verde! Eso está bien. ¡Joe! Es que eres tontísimo, Joe. Es que eres muy tonto. Estoy al lado para curarle y se queda reparando al generador falla y sigue reparándolo. En plan, ¿has terminado ya? ¡Sí! A ver, voy a intentar salvarle, pero vamos, no se lo merece. Ahora nada, estoy buscando otro generador, tío. Y se suelta. Este señor quería morir. Tenía muchas ganas de morir, de verdad. De verdad, eh. Pero aquí tengo un generador. Otra vez quedamos tú y yo. Uf, estás... Lo estoy reparando. Me está viendo. Va hacia ti. Te va a pegar un lemar. Es que eso te pasa por no tener el gato. Hasta luego, bro. ¡Qué malo es! ¡Ah! ¡Puta! ¡Dios, qué pequeñito el...! Va para ti, va para ti. Va por ese gato. Sí, ahora te invito a otro en cuantito acabamos esta. Que todavía... Bueno, ya mismo acabamos. Va por ti. Se ve que no lleva puestas las lentillas o algo. A ver, corre hacia él. Huye tú. Vale, aquí. Va de estar tuya, ¿no? Vale, aquí. Voy reparando esto. Me voy. Me agarras más que él, ¿no? ¿Cuántas horas llevamos en el juego? Él acaba de empezar el sábado pasado. Y yo... No sé. Creo que llevo ciento y algo horas. ¿Me sigas huyendo de él? Sí. Estoy huyendo de él. Vale. Voy a reparar ya este generador. Vale, te veo. Oh, lo veo alejado. Yo lo veo que me está persiguiendo todo enfocado el tío. De esta no me escapo. Vale. 935 horas lleva el que se va a unir. Vale. Voy a empezar a reparar el último. No puedo aguantarle más rato. No sin sprint ni sin cosa. Oh, no. El memento mori. Me está matando el memento mori. ¿Te está ahogando? No. No. Este te tira al suelo y empieza a pegarte con el machete hasta que te mueres. ¿Dónde está la... La trampilla? No lo sé. No lo sé. Te voy a expectar hasta que acabes. ¡Qué malo es! Es tosego tío. Ha pasado delante de mí y no me ha visto. Estoy escondido detrás de la caja y estoy todo asustadito. Yo sé, pero tú, contito, para este generador buscabas lo de la trampilla. Porque va a estar mirando las puertas. Ese cabrón, claro, es que ese cabrón está esperando la puerta. No, ese te está viendo. Ya está muertísimo. Cuando veo la luz roja de atrás mía, hago un giro y me giro hacia él. Como él está en primera persona, gira más lento. No, 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 no. Voy creando la siguiente. A ver qué tal. Voy a sobrevivir con amigos. A ver qué tal que termine la partida, ¿no? No, nunca. Con la mano. No. Y vale, doce mil de sangre. Vamos a ver. No, con esto no puedo. Ah, sí, sí puedo. A ver qué tal. Yo espero que en esta sobrevivamos los tres. ¿No crean? No, no creo. Pero espero. Me cago en la leche. Pues mira, ahora voy a llevar la linterna. Yo las linternas paso muy fuerte ya. Tengo que meterme. La linterna, eso es una cosa. El fantasma, si es tan invisible, le da con la linterna o lo hacía ahí instantáneo. ¿Eh? Sí. No sé si voy a llevarme objeto. Nada. Voy a poner una ofrenda. Esta misma. Un poco laurel. Eh, ¿puedo intentar invitar a Lucas a la llamada? Sí. Pero bueno, no. O sea, si tú le... Si tú haces el chat de voz, le puedes invitar y si lo tienes agregado. Sí, lo tengo agregado. Ya, pues... Mira. Ya está, ya lo he metido. Lo he metido, se supone. Yo es que no sé cómo va. Ahora tiene que decir algo, yo qué sé. Ah, eh, sí. Te doy una linterna. Toma, todo tuyo. Que vamos a estar jugando con asesinos de rango 12. O sea, asesinos mejores que los de antes. Me llevo una linterna amarillita y se la doy. 15 linternas tengo con este personaje. Y dos llaves. 22 botiquines. Falta el... Ah, te tienes que meter en la llamada. En lo otro. Creo. Si, tiene que tener, es claro. Vale, ya. Ahora. Ahora, sí. Dice que no tiene micro. Bueno, pero nos puedo oír. Si se une, nos puedo oír. Y te unas. Venga. Mucho estás pidiendo, eh. Pero... Ten... Ahora te doy la linterna verde. Anda. ¿Cómo se pueden dar cosas? Eh... A la R la suelto a los gatos en el suelo. Ah, no lo sabía. Y con el uno, señalas. Y con el dos, dice que venga a la gente. Ah... Eso sí lo sabía. Toma. Una linterna verde y te voy a poner... Lo morado no lo voy a gastar. Eh... Lo morado, la de esta. Una de esta y otra. No. Espérate. Dame la batería. Vale. Eh... ¿Tú vas con linterna también? No. Yo me voy a llevar la linterna para dársela, eh. Ah. Tú llevo otro objeto. Pues llevo un botequín. Sí, el botequín está bien. Y a la siguiente llevaré una caja de herramientas. Con huevo de objetos. Con huevo de objetos. Que tengo ahí de herramientas. Falta tú, tío. Sí. Bueno, da igual. Cinco segundos. Aunque le diera. A ver. Te voy a dar... En cuanto te vaya te... Te suelto la linterna. Como no lo deja unirte. Pero... No está en la partida. Lucas... Eh... A mí me salías dentro de la partida. Dentro de la partida. No me digáis que no está en la partida otra vez. A ver. Te voy a mirar ahí. Tiene que estar. Tiene que estar. Entra con nosotros. Tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar. Que no se ha podido unir a la partida ¿Tú lo vayas también? Claro Entonces no entiendo Mucho está tardando en cargar la partida A lo mejor hace pop y se desconecta Seguramente ¿Cara en la negra? No, soy de... Otro lado antes No, Love Lucas Sale en la partida De hecho eres la presa, por así decirlo No entiendo Con la otra negra No, estamos ahora con un generador ¡Es el invisible! Toma La linterna viene y que te cagas con él Vale, va a ir detrás de la negra Creo La sombra Digo ¡Hostia que viene! Está persiguiendo tío Esto no era Lucas Yo también estoy reparando un generador Ah, escucha la presión No Estaré muy lejos Suba No, no No va a ir He, no No Lo del tótem está brillando, rompeselo, que eso es que tiene una habilidad puesta. Vale, ya se lo voy a romper. Voy para allá, Lucas. Voy a salvarlo, si pueda, con un generador ya. A mi que me mate, me da igual, yo lo que quería era darle la linterna, lo que pasa es que no sé si lo he cegado o no lo he cegado. En serio, no me ha visto, tío. Tampoco lo has visto a él. Venga para abajo, guapa. Tío, esto que mierda es. Nada. Vale, está tuya. Lo sé. Nada, no puedo liarse al lado que hace girando para el mismo lado. Soy tontito. Tío, esta partida es absurdo. Buenísimo. Joder, estamos cayendo como mosca con la leche. Uno detrás de otro. Y parate que me va y me cuelga a mí. Yo no entiendo esta partida, ¿qué está pasando? No sé. Otra de consuelo. Lucas tiene que estar flipando, rango alto, viendo estas tonterías. Y va detrás de la otra. No hay quien se salve nunca, por lo malo. No hay quien se salve nunca, por lo malo. A ver, ¿te han salvado? Te han salvado, ¿no? Me han enganchado ya. Van, van, van para vosotros. No tengo la araña aquí. Otra vez le ha pegado a Lucas, no me ha dado tiempo. Me está viendo, ¿verdad? Sí, me está viendo un poco. Solamente un poco, ¿vale? Tampoco me está viendo un poco. Por nada, yo estoy... ¡Hola! Yo estoy aquí con la araña. A mí no me pasa nada. Te salvo, que me mata ahora mismo. Que a mí me da igual morir. A mí me da igual morir. Yo con salvarlo. Joder. No, tío. Eso no es salvarlo. Yo flipo. Tampoco me ha salvado. Ay. No... No, 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 no. Mira por mi, tío. ¡Joder! Pues nada, otra vez. Si me vuelve a enganchar, es que creo que estoy muerto. Creo que sí. Lucas, por Dios, hija. Hijo, no te apuñala a ti mismo. Eh, muerto. Pues entonces, nada. Me está viendo. No. Estaba mirando para acá, pero... ¿Cómo se puede expectar? A observar. Te lo pone abajo. Vale. No puedo ver al asesino, qué pena. No, claro que no te deja al asesino. Y tampoco te deja girar la cámara. Solamente para ver lo que yo giro. O Lucas, o quien me está viendo. Está ahí. Está ahí. Lucas, no escribas ahora mismo. En un momento que... Me he quedado pillado con un árbol. Bueno, pero... que sacrecilla. No, ha pillado. No me ha dado tiempo a girar. Ay, que mal. Venga, para arriba. Ya estaría muerto 40 veces. Dice, ya estarías muerto. Sí, poco. Muy bien, Samuel. Creía que me daba tiempo. Bueno, da igual. Lucas. Déjeme. ¿A dónde vas, guapa? A mí me da igual. Si yo ya lo he dicho desde el principio, que yo no juego para sobrevivir. Yo juego para salvar. Lucas. ¿Qué culito tienes? Sálvate tú. Que esperamos para la siguiente partida. Confiamos en ti. Una pregunta. ¿Esa araña qué? El espe... 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 No me ha explicado nada. El espe... Por lo que mata al asesino. Para darle a Frandas. Ah, vale. Vamos a empezar a... Madre mía. Míralo como lo ciega. Ah, asesino cegado. Tiene los máximos puntos en cegar. Que si sigue corriendo te va a perseguir. Lucas, si nos ahoyas... Procura salvarte. Hazlo para nosotros. Va a morir. Tiene... Me gustan las habilidades que tiene. Me gustan las habilidades que tiene. No lleva al gato. Confía en sí mismo. No. Confía en sí mismo. No. Yo confío en las caderitas. En las caderitas. que así, Vivan. Vamos... Lucas, si tú puedes. Ese culo va a ser suyo. Pégale a la otra, se ha enfocado con esta porque va de color crema. Si, si, si lleva la autocura. Y si sigue corriendo le va a seguir. Pero bueno, ¿cuánto rato le va a estar siguiendo? ¿Cuánto rato? Hasta que la pille. Creo que la ha perdido de vista. No, no. Nada, nada, que no lo deja, eh. No. Oh, corre un huevo, eh, este tío bueno. No, no, es que es más nivel que nosotros. Yo tengo mis cien horas pero soy un paquete como una casa. Y el otro le está siguiendo como un gilipollas. ¿Verdad? Sí, creo que si vuelve a saltar por ese mismo sitio se cierra y ya no puede pasar. ¿Eh? A ver. A ver si sale ahora la pared esa que diga. ¿La habéis ido? El... Sí. Ya no puede pasar por ahí. Es un puta lente, ¿no? Para, para, para. Toma, usa las caderas. Las caderas de la señora crema. Señora crema. Ya está, ya la he pillado. Sí, casi. A ver, usa las tacas. Ha fallado las tacas. Nooo. Está muy muerto. Ya está. De ganchada. Sí, esto es lo mío. Para que no grite esta, que grita mucho. Ah, no. Es que está campeándole. Buena. Lo siento, Lucas. Te podría haber escapado. No estamos fallados. El otro va a intentar salvarla. Intentar como para salvarla, ¿no? A ver. Está herido. Está herido. Está herido. Qué hijo de puta. Le ha tenido ganas. Se le está liando toda la partida. Con la linterna. Le tenía ganas. Ya está. Ya está. Y esta no es mala ni nada. Cuando se le... Cuando mata... Hostia, lo tiene. Ya está. A ver cuántos puntos ha llevado. Y sin escapar. Uy, es esquive. Dice que con el ping, que no le ha dejado tirar el palet. Ah, vale. Me lo creo. Antes lo he intentado yo y no. Me he llevado un guantazo como una casa. Guantazo. Te ha metido el palo en toda la boca. Sí, sí. También me tenía ganas. Normal. Después de haberme cogido 40 veces. Y haberme escapado por Lucas dándome con la linterna. 40 veces. Otras 40 veces. Mira, he subido al rango 12. Subí, bueno. Subí y bajar. No sé cómo. Mira, voy a llevar la caja de herramientas. Le voy a... Terroche de metal y alicante de presión. Sí, lo he visto, Lucas. Ha fallado el golpe decisivo. Con los nervios. Ya vamos, que tampoco pasa nada. Vamos a ver. Si el patito te pillara te iba a campear. Una vez por prueba, ¿qué significa? Una vez por prueba. ¿Qué habilidad o del que estamos hablando? Irrompible. No sé. Irrompible. Tengo esa habilidad y lo creo. No tiene build. ¿Pero es suya o es de las normales? Es suya, es suya. Habilidad de William Overby. Si, si lo puedo. Me lo pongo y le doy F1. Irrompible. La batalla de tu espalda. Ah, una vez por prueba, una vez por partida. O sea, que mientras estén en el suelo... O sea, es que eso es lo que ha pasado. Me he estado recuperando y me he levantado el suelo. Ya, pues eso era. Esa es su habilidad. Mira, tengo puestas las habilidades. Lo conseguiremos. Que es para aumentar la velocidad un poco por ciento. No, pero veis le dando. Y ahora me lo dice en la parte de control carga. Y lo de ver al asesino después de activar un... Generador. Eso está bien, ¿no? Si. Yo esa la llevo con el otro personaje. Lo ves también, ¿no? Dos años jugando y no me voy a saber el nombre de los personajes. Me seguí a Clouded y a Mech. Voy a llevar la herramienta. Esa llave no... Esto tuya es de San Miguel. Espesa enormemente en la niebla. No me interesa mucho, la verdad. Otra linterna. La última, ¿eh? Ya no te doy mal. Bueno. He perdido la solución. Es con el servicio de servidor. Igual. Pero la tuya es de San Miguel. Pues tú cuando jugabas la... Yo GBM no compré el juego. Cuando empezó a jugar lo necro hace ya la tira de tiempo. Pues... Entrabas los servidores y bien se te caía cada... 5 partidas se te caían 4 de ellas. Una. Joder. Y en cuanto intentaba jugar con la amiga, imposible. No te encuentras servidado directamente. Cuantos fragmentos iniciados te dan por partida. Que tengas que reunir nueve mil. Nueve mil para comprar un personaje tío. Si, por lo menos no puedas comprarte el personaje. Ya es algo. Ya, pero tarda medio siglo. Ya, tarda medio siglo. Por partida creo... Por nivel te dan ciento veinticinco o así. Así que imagínate. Y como lo han puesto hace poco. Por ejemplo, los fragmentos irisados estos. Antes yo tenía muchísimos más. Pero como lo fui gastando poco a poco. Bueno, cuanto quieras lo has preparado y eso. Uy, no me he dado cuenta. Perdona usted. A ver que tal esta partida. Si no me revientan la boca de una chata. Y si nadie se sacrifica por mi. Porque la primera te has sacrificado tu. Y la segunda se ha sacrificado Lucas. No, no, tú tranquilo. Que yo ahora voy a ir por mi parte reparando todos los generadores. No te preocupes. Si te veo ahí en el gancho te voy a decir. Hola y adiós. Hola y ya está. No me ha dado tiempo a ver que era lo que tenía en el menú. Como yo me pongo las cosas pero luego ni las leo. Me da un perezón. Ves que hace cada cosa. Yo me pongo la habilidad. Es que eso si me lo leo. Son útiles. No tan útiles como mis cascos que se rompen. No solamente oigo por un lado. Pero... Ah, di hola. Hola. Te oigo por el lado izquierdo. Genial. Hermoso. Es horrible. Me tengo que pillar unos cascos. Pero no hay dinero. Es mono y no. Me debería de pillar unos... Me debería de pillar unos... ¿Qué es eso que está sonando? No, una cosa. Que tengo yo aquí. Dios mío que estoy oyendo ahí. Es horrible. Es horrible. Es horrible. ¿Por qué? Solo me da... Jeje. Uh, este mapa. Vale. Estoy con... Con tu amigo. Bien, yo tengo aquí un generador. Le había empezado a darle fuerte. Este mapa... No sé quién será. No, si da igual el mapa. El mapa toca al azar. Es el trampero. El trampero. Ya. Ya lo has visto, ¿no? Eh... Un generador ahí. No me ha visto, ¿verdad? No, no me ha visto. Hola. Ah, el mapa. Ah, el mapa va... Va contigo. Vea. Madre mía como sube esto. Tío, por pararme a darle los gestos. Yo flipo. Bueno, tiene la linterna. Pero vamos. Yo voy reparando esto. Pero bueno. Que me están salvando el culo entre todos. ¿Esto qué es? Suéltalo, coño. ¡Fuera! Me voy. Me piro. Si matan al que está señalado... Eh... No, no. Las bajas. Como que las bajas. Que es una... Una presa, ¿no? Si, es la presa. Le baja la habilidad. O sea, la sube. Dependiendo de... Del personaje. Esto ya está casi. Después de haber fallado otras... Unas cuatro veces. Me ha salvado el culo, pero vamos. Fuertísimamente. Y yo tengo un mapa... Y no sé ni para qué mapa. Me va detrás del otro. También te digo. Estoy bastante nervioso jugando esta vez. No sé... Estoy fallando muchas cosas. Vale. Ya se me ha acabado la... La caja de herramientas. Por lo menos he podido reparar uno entero. Ha caído una trampa loca. No sé. Estoy bien. Estoy bien. Infantito. Lo fue el que voy para allá. Intento ayudar. Yo casi lo tengo reparado. Ya queda un cuarto, eh. Pero... Prefiero ya ayudarle. Ya ayuda, ayuda. Eh, pero si se ha escapado. ¿Cómo? No lo sé. La habrán salvado conforme... Ha caído. Hay un... Hay un 4% de probabilidad de sacarse del gancho solo, eh. Un 4%. Si, pero... También habilidades que te lo suben. De todas formas creo que ha sido el otro. El otro estaba... Cuanto me iban a colgar... Se ha puesto debajo del gancho... Para que no me pudiera colgar el otro. Vale. Está muy lejos el tío. Yo tengo dos... Tercero. Esa era tú, no? Si. Vale. Voy a por el... Tercero. Yo voy a ir a buscar... Este. A ver si le puedo... Te voy a intentar... Ayudarte Daniel. Venga. A ver... Daniel... ! Daniel... A ver... Ah... Ah... Está alejado mucho. Mierda. Cuidado. Lo está viendo. Vete para acá, que viene por ahí. Míralo, se me está viendo. Pero, ¿por qué siempre van a por mí? ¿Qué le he hecho? Me verá aquí, me verá aquí. Claro que no va a ver. Si te pones tú también, me caos junto. Hasta luego, papu. Está viendo por aquí. ¿Cómo era el cuerpo? El cuerpo, ojo. Aparece un cuerpo volando en lugar de un cuerpo. Venga ya, tío. Eso está de puta madre. ¿Dónde está? Ah, aquí. Mierda, que asco de cuervos, tío. Yuhuu. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eso es tontísimo. He ido para ti. Como nos salva el chaval, héroe, creo que me ha visto, que no tengo un buen culo, pero no dejan que le pongan el gancho, que me pongan el gancho, se ha puesto delante. Eso es lo que me han dicho antes, esos dos puntos son una bomba. Hola buenas, vengo a curarle y a que me cure. Bueno no, mejor. La del buitre, no, la del buitre no. Nada, yo me voy a reparar el maldito generador, que no me dejan tranquilo. Y este se ha escondido en la taquilla. No puta, creo que no hay cosa peor que esconderse en la taquilla, a mi siempre que me he escondido me han pillado. No, 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 no. No, 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 no. Bien. A ver qué tal, qué tal. Acaban de mencionar en Instagram. En una foto que ni salgo, buena. Pero tío, ayúdame a reparar Que te estaba diciendo Que dejes de reparar para curarte Ah Claro Es que no lo sé En cuantito tú estás reparando Y se te agacha el murral No, no podemos reparar esto, vamos a otro Ah, claro En cuantito tú estás herido y estás reparando un genaro Y se agachan en plan, quítate que te voy a curar Ahí Sí, creo que me ha visto Tío, lo del sprint He hecho de menos el antiguo sprint Era el mejor Podías correr y se te iba recargando Ahora si corres no se recarga Y antes era buenísimo Porque ibas corriendo, saltaba el sprint Si ahí ibas corriendo, huyendo del de este Y tenías otro sprint ¿Dónde hay otro generador? Vale, tengo aquí un generador Esta partida, si te digo la verdad, me está haciendo bastante divertida Mira Si reparas el otro generador que estaban reparando Ya abrimos la puerta Sí, pues va por un cuarto solo Ah, va por la mitad Le habrá pegado una patada el trampero Claro Antiguamente no podían pegarle patadas a los generadores Si le pegan una patada se va disminuyendo lo de reparar poco a poco, ¿no? Sí Yo cuando veo uno que está así, aunque me esté presidiendo el de este Le doy un click Que no... Oh, fuck Bueno, está hablando Le doy un click y se vuelve a poner que ya no baja Vale, eso está bien Pero también te digo Ante a él no está viendo Esta vez estamos sobreviviendo Daniel está bueno Oh, como me ha puesto una trampa Oh, que cerdada En toda la boquita Que cerdada Como un meluco mío Está muy muerto, ¿verdad? No, no estoy muerto Estoy con la otra ¿Se le ha caído la colesión a Daniel? Eh... No Se le ha caído la colesión a Daniel, tío, ¿no? Mira, no Vale, ha venido corriendo para acá Y... Arme de él Solo quedamos nosotros Nosotros tres Nosotros tres Como si hubiese matado Como si sólo hubiese matado Eh... ¿Y cuánto queda generado? ¿Uno solo? Es así, pero que se está reparando alguno. No, voy a por el que estábamos antes reparando. Se queda muy poco, si no le has dado una patada. Sí, seguramente sí. ¿Dónde está? En lo alto del edificio va para un generador. Sí, hay un. Vaya, porque el tío no va para arriba. Bueno, es que a lo mejor no ha puesto algo. Sí, le ha pegado una patada. A ver por dónde va. Un cuarto le queda. He encontrado el cuerpo de nuestro amigo aquí tirado. En la caja. Looteale. Ya, ya, ya tengo. Un botiquín amarillo. El último generador, vámonos. Epa. Me voy para que haya puertas. He empezado a puertas. Te odio. Te odio, transfero. Me voy a comer. Es que lo estoy viendo, vení. Me voy a comer otra. Lo sabes, lo sabes tú, lo sé yo. Y lo saben los espectadores. No, no hay nadie viéndonos. Rápido. Lo siento, love, Lucas. No, no. Ah, sí. Ahora le ayudamos. Venga. Tengo un botiquín así que te curo. Sí, prepárate que abra la puerta. Que tengamos algo para escapar. No, Lucas, tío. Que vamos para allá. Bueno, no, tú escapa y voy yo. Bastantes veces me ha salvado él. Vamos a los dos, coño. Además yo tengo el sprint. No debería haberte hecho eso, Lucas. Escápate tú. Voy para allá. Vamos los dos, coño. Tenemos que salvarlo. No, no, no. Escapa tú, escapa tú. Que no se llegue. ¡Que no, coño! Hay que salvarle. Me da igual. Tenemos que salvarle, tío. Atento al suelo. Me da un golpe. Si me da un golpe puedo escapar rápido. Aguanta, Lucas. Que vamos para allá. Está campeándole. ¡Que viene! ¡Corran! A la puerta, a la puerta. ¡Corran! ¡Que viene detrás nuestra! No, que él corre más que a nosotros. ¡Salta! ¡Corre! Yo estoy en la puerta. Estoy esperando. ¡Estoy de tonto ya! Quédate tú el último antes de salir. Por si le pegas un golpe. Eso es. ¡Toma, coño! Eso es. Buena. Que buena, joder. ¡Hemos salvado la puta vida! Él se tiene que ir. Yo ya mismo me tendré que ir. No. No. Por lo menos dile gracias. Si. No, no. No está viendo el streaming. Pero yo le digo gracias. Gracias, Lucas. Luego esto lo resubo a Youtube. Aunque no lo vea tampoco nadie. Pero... Ojetos perdidos de la linterna. Worthy. Se lo ha dado a él. Ya está. Pues... Pues... El Lucas ese... Canelita en rama. Eh. Y... Ahora vengo. Dame un minuto. Voy a preguntar si... Si van a venir ya. Si no. Ah. Y... Ahora vengo. Dame un minuto. Y... Si van a venir ya. ¿Ve인 iban está hoy? Ahora vengo. Para no. En el centro. Si, me da tiempo a una ultima partida, matadino. ¿Quieres tu contra mi? Asi de pachangueo. Vale, escoge asesinos super bien. Asesino. ¿Vas a ser tu asesino? Si. Pues invítame. Ya te he invitado. Ah, que si, que creí que si iba y ha dicho que no. De todas formas, yo voy a echar una ultima partida. Vale. 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 ¿Y de ese boteador la puedo quitar y ponerme...? ¿Qué haces si no vas a coger? ¿Me lo vas a decir? No. Por favor, simplemente dime. Trampero no, eh. No. Vale, pues entonces cualquier cosa. Entonces cualquier cosa. ¿Se puede...? Vale. Y ofrenda... No se puede ser ofrenda me da igual. Voy a poner esto por los lols. Por poner una bolsita. Siempre queda guay. Si, me voy a llevar a esta. Lo que pasa es que ahora en cuanto acabe la partida tengo que cambiar las habilidades, que si no se me va a olvidar. Bueno, ya no puedo cambiar de personaje. ¿Me va a decir asesino? No. Eh, ¿seguro? Seguro que era el espectro. Segurísimo. ¿Qué espectro? ¿Qué espectro? ¿Quién es el espectro? ¿Quién es el espectro? ¿Se come? Era el espectro segurísimo. Y no me trajo la linterna, que eso está mal. No, no, no me trajo la linterna. No me trajo la linterna, vale, asesino una linterna. Te la vas reparando. ¿Quién anda ahí? Le pega un plazazo al otro, le pega un hachazo. La otra en lugar de tirar hachas, tira las linternas. Toma linterna, puta. Yo espero un skin de ella, que vaya tirando gatos. ¿Qué coño? Que vaya tirando gatos, en plan Lucas de los gatos. Y en lugar de ir cantando, que vaya haciendo... No, no, ya, ya, ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, papá oh my god no era el espectro te he visto porque los pasos no los voy a escuchar porque los pasos no los voy a escuchar eso está claro pero ven que no va a pasar nada que no que me da miedo hoy soy una agradable enfermera escucho con la calabaza puesta no me vas a pillar nunca por favor no pega esos gritos dónde está la trampilla tengo que escaparme por ella dónde estás tú yo en mi casa si no como vio hasta cuando jaja que chista jaja festival del humor por cierto si vas la trampilla dime por lo menos que lo has visto para saber que existe que no sé si por llamada aparece o no aparece que no sé cómo va no me vas a ver nunca no voy a aparecer soy una sombra soy un ninja bueno a lo mejor si aparezco porque me estás viendo hola hola no déjeme en paz déjeme en paz no soy tan idiota como otras personas me parece que un poquito si si crees que hayas ido corriendo la paquilla si no como que no es corriendo a una tontería en esto juego ¿Pero tú estás reparando o qué? No, no he reparado nada, estoy buscando a trampillas Para ver si se puede escapar así o no Es simplemente para hacer la prueba Ah, un pajarito me ha dicho que te has curado Un pajarito te ha mentido Un pajarito te ha mentido Qué asco de pájaro Venga ya, si te he tuneado, eso no cuenta ¿Qué tal, amiguito? No, estoy bien Ya no es lo de escaparse, perdón Ya estoy muerto, es que es uno contra uno ¡Gacho! ¡No me cuelgues, no me cuelgues, dame detrás oportunidades! No, no, te odio ¡Toma, gacho! Te odio Mucho Y te hagan como una ceja Como una forza, ya te voy a hacer perder tiempo ¡Ah, no, no! No me deja No te deja Antes te dejaba Son ricos puntos No te dan nada Ya lo sé Párate, que ahora hay que cambiarme los turnos Me pongo yo a un asesino Venga, me vas a reventar Un pajarito Un pajarito me ha dicho Que te has curado Párate, que te puedes poner todas las habilidades del juego Todas ¿Qué dices? Eh, mira, tenía Tanatofobia Depredador Con razón no me podía curar Locación de enfermera y bestia de presa Con razón no me podía curar Ah, párate Que voy a cambiar la habilidad De... Y luego se me olvida Ah, sí Ah, perfectísimo Ya está, ya Ya está, ya Ya está, ya Pero tú lo has creado como superviviente, ¿no? Si entro yo, entro como superviviente No, a mí que... ¿Puedes cambiar? Cambiar espectador... Ah, sí Pues eso no se podía antes Hombre, está claro el asesino que me voy a coger Ah, qué tantos habilidades Candados oscuros Eh, la trampa... Eh... Párate, es otra cosa ¿Tiene alguna llave? Eh, llave maestra, llave desgastada Llávate la maestra, por favor A ver si podemos abrir la... La trampilla, que no sé cómo va eso Vale No me voy a cambiar la habilidad Me voy a poner a echar una mierda esta No pierdo el objeto, ¿no? No, no pierdo nada Ah, vale No me gustaría perder este objeto Me estoy poniendo las habilidades que él... Ah, pues con las habilidades esas Tienes la oportunidad de escapar de una base Sí, golpe decisivo Que esa es de... De esta De la hermana de... Uy Tremendo spoiler de película Pero me da igual De la hermana de Michael Myers ¿Esta cómo se llama? ¿La rubia? Eh... No me acuerdo Claro A ver si te lo digo Porque hay objetos con... Con su nombre Me echó... Eh... No... Mata de pelo... Profumada... Ah, pues no tengo... Bueno, la hermana... No me acuerdo el nombre Cuanto quieras la da listo Espérate que estoy... Da igual lo que te pongas Vas a morir A no ser... No, da igual Vas a morir Vamos a ver... Esto... Esto... ¿Quién te ha escogido? Al espectro Ah... Yo no voy a decir nada Tú tampoco me lo has dicho La cazadora Yo no voy a decir nada Cazadora no llevo El tram... El trampero El... Pueblerino No te lo voy a decir It's a secret Es a secret Y cuando te vea Abre el streaming Y vas quién soy No puedo ahora mismo Vamos a ver Ya te estoy bien... No... Ojalá... Me gusta este mapa ¿Dónde estás, morenita? Vamos a ver que soy morenita Porque te veo antes Como que me ves antes Como que me ves antes Hombre... En la pantalla de... Ante de la pantalla de carga Veo la supervi antes Es verdad, sí ¿Dónde estás, ratita? ¿Dónde estás? Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Da igual... Lo que intentes reparar Voy a ir a por ti No sé quién eres ¿Ya me has visto? ¿Ya me has visto? ¡Huees putas! Entonces no tengo la necesidad alguna De ser nivel 1 En cuanto te vea Empiezo a subir No hay nadie Jajajaja Te estaba viendo a través de un agujerito en la pared. ¡Pero me sigue viendo! ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde estoy? ¡Hostia, que está aquí! ¡No, corre! ¡Ajá! Eso está muy visto. ¡Ven aquí! No me he puesto ningún objeto de actos para subir antes de nivel, que si no, ya sería nivel 3. Un momento, me voy a silenciar, que viene la familia. Pues está aquí al lado de mi primo, ¿vale? No te oyes. No tengo puesto la alta boca. Vale. Eh... Jesús. No lo conoces tú en mi clase hace dos años ya, ¿no? Eh, sí. ¡Me cago en tu madre! ¡Pero ¿dónde estás, cabrón? ¡Hola! ¡Hola! ¡Feo eres, jodío! No, no puedes verme. Llevo máscara. ¡Vaya lagazo, mame, tío! ¡Vaya lagazo! No sé ni qué está pasando. ¿Lo has visto? Sí. Me he quedado quieto en plan... Bueno. Te pierdo de vista muy pronto. ¿Es porque eres morenita? ¿Qué? Lo juro. ¿Dónde estás? Oye, ya basta con este generador. Que estaba enfocado con él y no me gusta. ¿En serio? ¿Cómo? Me he puesto un objeto para subir más tarde al nivel 3. Solamente para la risa. ¿Pero cómo? Pues no sé. Mira, esta de esta me está molestando. Sé que está a mi derecha. Bueno, ya está pasando por detrás. Me voy al generador. Al final no le he podido ni pegar ni la pata. Está muy pesado con este generador. ¡Toma patada! Ya mismo, ya mismo subo, Denival. ¿Dónde estás? ¿Puedo leerte? Es que no me he duchado esta mañana. ¡Puedo leerte! No, bueno. ¡Dúchate, guarro! No te ha visto y se lo habían figurado. Imagínate. Sí, sí. Lo he escuchado desde aquí. Me cago en tu madre. Deja ya ese generador. Por favor, please. Que se que es bonito, pero por favor. Déjame mirarme, por favor. Déjame que te mire. Eres muy guapa. Oh, mierda. Ya está. No quieres salir. Pero que te hagas en el suelo, mírate. No, este de aquí, ¿eh? Vale, ahora. Así en plan, me he metido dentro del... ¿Vas a pegar el cuchillazo? Es en plan de... Fallado, tío. Vamos, vamos. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja asesinarte? Tengo el memento, ¿no? Tengo el memento, pero no me deja asesinarte. Sabes que tengo puesto un objeto para estar Nival 3 todo el rato, ¿verdad? No. ¿Cómo es? ¿Qué? Hola. ¡Dios! Te oigo. Si es que te oigo. Ah, corre. Nunca. Nunca haga eso. Déjame que te mire. Ah, no. A ver, suéltate. Te dejo que te suelta. Si, es que quiero probar el Memento Mori, no se porque no me dejan. Me meto asi... Super raciste en esto. Ahora. A ver, quédate quieto. A ver si puedo hacer... Es que quiero matarte con lo de las manos. Ahora, matar. Eso es. Ahora. Toma. Ya. Ya. Y por que no me puedo agachar, que si no te hacia T-Bag. Pero si es que el tio mide... Y cien puntos de sangre por matarte. Pero si es que el tio, si es que el tio mide dos metros, cabrón. Es que... Aaaaah. Que pasa? Que te tenia que haber colgado un gancho o haberte tumbado al suelo dos veces. Por eso no me dejaba la primera vez. Ah, vale. Bueno, pues voy a colgar el streaming... Horrible. Voy a colgar el streaming y cuelgo ya también el juego. Que puede haber dos asesinos. Que puede haber dos asesinos. No, ojalá. Si puede. ¿Se puede? Si, en personalidad si. Vamos, que yo estoy aquí al lado tuya. Pero si yo me acabo de salir, estoy fuera del juego. Ah, que ya te has salido. Si. Aquí pones Zoom. Zoom en 14 y debajo, Samuel. Bueno, espérate. Primero voy a despedir el streaming. Para tenerlo. Venga, hasta luego gente. Ya estáis viendo una pantalla en negra. Muy guapa. Muy rica. No pasa nada. Hasta luego.